Hola, qué gusto saludarles. Hoy los invito para que se queden conmigo para que puedan ver esta receta que es muy fácil de preparar, rica y práctica. Así que les comparto por aquí la lista de los ingredientes y les recuerdo que siempre la dejo también en la cajita de descripción con alguno que otro detalle. Así que no olviden pasar por allá. Vamos a comenzar. Vamos a empezar a tamizar nuestros ingredientes secos. Colocamos acá harina de arroz, agregaremos también fécula de yuca o mandioca y luego agregamos polvo de hornear. Una vez que lo tenemos todos allí, entonces los vamos a mezclar un poquito para que se integren y los vamos a reservar. Y el tazón de la batidora vamos a agregar claras de huevo. Estamos utilizando cuatro huevos. Vamos a comenzar a batir a velocidad media aproximadamente. Cuando empiece a espumar vamos a agregar azúcar en forma de lluvia. Estaremos agregando aproximadamente la mitad del azúcar que indica la receta. Y vamos a batir aquí muy bien hasta formar picos firmes. Cuando ya tengamos esos picos firmes, entonces vamos a cubrir y vamos a reservar. Para nuestro bizcocho de manzana vamos a utilizar, por supuesto, manzanas. Estoy utilizando aproximadamente dos manzanas cortadas y peladas en cubitos pequeños a los cuales les estoy agregando canela. Lo mezclo y lo reservo. En otro recipiente vamos a agregar las yemas de huevo y el resto del azúcar. Y lo vamos a empezar a batir. Queremos que blanquee esta mezcla, que se integren muy bien. Cuando ya lo hayamos integrado vamos a agregar esencia de vainilla. Y le batimos ahí un poquito más para que se integre. Esta receta no es nada complicada, pero vamos paso a paso. Agregamos poco a poco también aceite. Y mientras lo vamos agregando continuamos batiendo. Me aseguro que quede bien integrado para continuar con el siguiente paso. Ahora es el turno de ir agregando nuestros ingredientes secos. Ya los habíamos tamizado, así que será más fácil. Vamos con el batidor apagado a mezclar un poquito aquí para que no se salgan volando estos ingredientes y ya luego lo encendemos y lo vamos integrando. Vamos a ir alternando con leche vegetal. En este caso yo estoy utilizando la leche de almendra. Usted utilice la que más le guste o la que pueda consumir y vamos a seguir haciendo estos pasos intercalados. Ingredientes secos y leche de almendra. O la que ustedes hayan elegido. Quiero decirles que esta mezcla ustedes van a sentir que queda un poco líquida. No se vayan a asustar. Esa es la consistencia que ella va a tener. Sigan simplemente al pie de la letra las cantidades, que siempre me gusta dejarla en gramos para que sea más exacta. Entonces terminamos de integrar y ya casi estamos. Para seguir con el siguiente paso, siempre me gusta con una espátula terminar de integrar, mezclar muy bien. Y vamos ahora a colocar en forma envolvente las claras a punto de nieve que habíamos batido. Es muy importante que se tomen su tiempo acá y que no bajemos el aire de estas claras. Lo vamos a hacer en dos partes para que sea más fácil. Y nos vamos a tomar ahí nuestro tiempo para hacerlo de la manera correcta. Cuando ya estén listas, entonces vamos a pasar al siguiente paso. Acá yo tengo un molde engrasado. Coloqué papel de horno, pero ustedes pueden nada más engrasar y enharinar. Esto siempre se los digo. Voy a colocar una cantidad de mezcla y voy a ir alternando con parte de la manzana que ya habíamos reservado. Esto de verdad es muy al gusto. Ustedes pueden incluso agregar un poquito más de manzana. Luego que ya coloque esa capa, vamos a colocar otra capa más de la mezcla. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta que lleguemos arriba. Es muy fácil. Y además le va a dar una apariencia muy bonita a nuestro bizcocho y van a ver que va a quedar súper rico. Aquí ya estamos terminando la última capa. Que si lo pueden apreciar aquí, se ve como bastante líquido, pero como les digo, no se preocupen, que esa es la textura. Y terminaremos agregar el resto de la manzana, que esa es la capa final. Recuerden, horno precalentado, 200 grados centígrados, de 35 a 40 minutos aproximadamente. Recuerden hacer la prueba del palillo para estar seguro que su bizcocho ya quedó cocido. Así de hermoso nos quedó y lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 20 minutos para que baje la temperatura y luego lo podamos sacar. Ahora lo vamos a partir para que lo puedan ver. Porque viene la tapa más importante, la de probar. Es un bizcochito bien suavecito, esponjocito y muy rico. La cantidad de azúcar que tiene no es demasiada, no se siente azucarado, así que se los recomiendo muchísimo. Como esta cantidad no es una cantidad donde se perciba mucha la cantidad de azúcar, yo lo pude acompañar aquí con un caramelo. Puede ser casero o alguno que usted consiga libre de gluten. Así que esa parte, si se las dejo a ustedes o lo consumen así solito, pueden espolvorear un poquito de azúcar impalpable con el caramelo si quieren. Y si no, ya así por sí solo. Es una receta muy rica que podemos acompañar con el mate, el té, el café, el chocolate, lo que usted quiera. Gracias por acompañarme una vez más. Si te gustó esta receta, te pido que me regales un like, que es la manera que tengo para saber que te gustan mis recetas y poder seguir trayendo cada semana una nueva para ti. Gracias. Si todavía no te suscribes, también te invito a que lo hagas para que seas parte de nuestra comunidad. Espero que me dejes algún mensaje para saber si te gustó, alguna propuesta que quieras ver. Y yo te espero la próxima semana con una receta más. Gracias. Gracias.